Bien, con este numerito nos vamos a ir Vámonos con un numerito de huaracha Para todos ustedes, esa huaracha que la hace gacha Esas huarachas estilo cubanei Para todos ustedes Vámonos a cubita, cuba, cuba, cubanei Vámonos con esto Vámonos Con esto nos vamos Vete de aquí Se acabaron mis penas y mis dolores Con serlores hoy nos paga con tu llanto Vete de aquí, señor Yo no te quiero Mañana pisa los arcos Pancho, Tacuba, Sin Nombre Gato, Sin Juegos Maraclave, Solitario Soy Ache y Cubanei Estos mañana Granjas de Guadalupe En el Catecet Viernes 23, mañana viernes Pisa los arcos Vete de aquí, señor Yo no te quiero Y no te quiero No te quiero Ya no te llevo Vete de aquí Salas Gracias, Raúl Martínez Con esto nos vamos Gracias por estar con nosotros Vete de aquí Vete de aquí Salas Yo no te quiero Tú no eres guapo Tú no haces nada Tú no eres chicha Ni limón Vete de aquí Salas Yo no te quiero Más Y en el piano La música como nadie Piano, Piano Que venga, que venga Que venga ese piano Puro bulbo Pura pasta Y puro vinil ¡Egoteca, Cubanei! ¡Puba, Cuba, Cubanei! Nos vemos mañana En pista los arcos Pancho, Pardo Sin juegos Sin nombre Solitario Son de H Para Clave Y Cubanei Arrancamos Siete de la noche Adelante Puro vinil Pura pasta Gracias por estar con nosotros Hoy nomás La música, Cubanei Y el amigo Héctor Suárez Olo, Abrazón Nos vamos Gracias por tu preferencia Recuerda que Dios te quiere cuando trabajas Pero Dios los ama Cuando cantamos y bailamos Que no, no, no Que no te llevo Que no te llevo No Vete de aquí Gracias Yo no te quiero Yo no te invito Hasta la próxima Gracias, gracias a tu preferencia Hasta la próxima Sonido Cubanei Gracias Adios Adiós Abra 1 Axio 刻